Samsung Galaxy Tab A no enciende. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? En este video no vamos a grabar el proceso de desmontaje. Tenemos muchísimos videos en el canal. Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a ver una buena reparación. Para llegar a la placa base tenemos que levantar la pantalla. Quien está suscrito a nuestro canal sabe de sobra cómo hacerlo. Para levantar los blindajes he utilizado el método de arriba, 400 grados celsius y 80% de aire en menor tiempo posible. Mucho calor, mucho aire en poco tiempo. Llevo un par de meses con este método y de momento me va genial. Estoy ganando bastante tiempo en las reparaciones. Como podemos ver tenemos los 5 voltios en la placa base. Voy a intentar más adelante a preparar una clase con todos los detalles para entender a la perfección cómo hacer estas mediciones en menor tiempo posible. Así que dale un fuerte like y comparte este video. Gracias. Dentro de unos minutos os voy a dejar el precio de esta reparación. Seleccionamos el multímetro en modo continuidad y vamos a buscar algún corto o una fuga en la placa base. Vamos al microscopio para ver dónde está el fallo. Este condensador no está bien. Seguramente la línea entera está en cortocircuito. Presta atención en los valores de la pantalla. Por este motivo estoy utilizando este multímetro digital de precisión de la marca Fluke. También puedes parar el video y en los comentarios me tenéis que anotar en qué lado está el cortocircuito, sin levantar la bobina. También dejar una pequeña explicación y de esta manera vamos a ayudar a toda la comunidad. Gracias. La verdad que prefiero levantar la bobina para introducir el voltaje. De esta forma el cable que voy a soldar se queda firme. El cortocircuito está en la parte derecha. Para una buena soldadura estañamos la pista y luego con una punta gruesa soldamos el cable. Pasamos a la cámara térmica Kianli 3D en busca de un cortocircuito o alguna fuga. Ahí podemos observar cómo la temperatura se dispara hasta los 49 grados Celsius. La verdad que una buena herramienta te ayuda muchísimo, pero un buen técnico puede solucionar estas averías con herramientas básicas. Por ejemplo en este caso utilizando la técnica del Rosin. Invirtiendo dinero en buenas herramientas puedes ganar tiempo. Todo depende del volumen del trabajo. Aquí tenemos el culpable. Es un amplificador de potencia. Vamos a retirarlo utilizando 400 grados Celsius y 80% de aire. Como podéis ver en todos los blindajes y los circuitos grandes aplico muchísimo calor y un flujo de aire considerable. De esta manera gano bastante tiempo y no arriesgo la placa base. Así que vamos a soldar la bobina y comprobar el dispositivo. Ahora te voy a dejar el precio de esta reparación. Nosotros cobramos alrededor de 90 euros. Si es un cliente habitual le podemos rebajar 10 euros. ¡Gracias! 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 Vamos a conectar el cargador. ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos ver una carga de 0.4 amperios. Así que vamos a esperar un poco. Ahora sí, la tablet está cargando bien. Conectamos la pantalla y encendemos el dispositivo. Una vez localizada la avería, solo tenemos que comprar el circuito integrado y reemplazarlo. El protector de cristal tiene una fisura, pero la pantalla está bien. Este fue el video de hoy, yo soy Leonardo y nos vemos en el próximo. Un saludo.